¡Que resista! ¡Gracias! 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 ¡Qué cerca! ¡La llamada es más intensa! Te presa. Es como si estuviera rodeado de fantasmas. No, no estoy bien. Es duro estar aquí. Gracias, colega. Son ellos. ¿Cómo nos han encontrado? Son ellos. ¡Ayúdame, bebé! ¡Ah! Sir, tenemos un problema. Droides son en las cavernas. No pueden habernos puesto un rastreador. Pero habría dicho lo mismo de Trilla, pirateando tu comunicador. Gris y yo registraremos la mantilla. Gracias. Volveré en cuanto tenga el cristal. Ahí eres vulnerable. No asumas riesgos innecesarios. Gracias. Gracias. Ahí está. Lo veo brillar. No asumas riesgos innecesarios. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Confía en mí. ¡Suscríbete! 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 No, no! Se acabó. Fallado. El fracaso no es el fin, amigo mío. Está bien. Está bien, colega. Ha llegado la hora. Quizá me estés viendo por última vez. Siento que el fin de la Orden Jedi se aproxima. No. El fracaso no es el fin. Es una parte necesaria del camino. La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando. Como tú, Medeuno. Confío en que encontrarás a alguien tan valiente y persistente como tú. Y le ayudarás como me ayudaste a mí. Pero tu memoria se perderá del todo. Seguro que quieres hacer. Comenzando encriptación de memoria. Solo con un vínculo de confianza recuperarás tus recuerdos. Tengo Fenty. Como siempre. Y la tengo en quien escojas para sustituirme. Adiós, viejo amigo. ¿Tus recuerdos? ¿Los arriesgaste por mí? Sí, yo también creo en ti, colega. Tienes razón. Queda una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Vamos. La segunda oportunidad. ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sir, tenemos compañía. Dile a Gris que cierre la mantis. ¿Qué? ¿Con el Imperio siguiéndote? ¿Estás loco, chaval? Confía en mí. Lo hacemos. Cerraremos la nave. Cerraremos la nave. Cerraremos la nave. ¡Ayuda, bebé! ¡Ayuda, por favor! Cerraremos la nave. 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 Dazo, mire. Me enfrentaré a él. Sí. Ya puedes afrontar tu pasado. ¿Y qué hay de Trilla y tú? No sé si llegaré a estar lista nunca. Tú ya sabes qué hacer para empezar a superarlo. Y estoy muy orgullosa de ti. Yo tengo mi camino. Estoy aquí si me necesitas. Vale, ya hemos llegado a tu asiento. Todo irá bien. Todo irá bien. ¿Alguna apuesta sobre qué nos pasará esta vez? Más cosas muertas, arañas gigantes, plantas asesinas. ¿No te has cansado ya de apostar en la vida? ¿Aún estás enfadada con... el pobre Gris? Yo no diría enfadada. Aunque te lo pasas, genial conmigo. ¿Cuántos pringados acaban entre los más buscados de los vástagos? Si no fueras tan buen piloto, yo te entregaría. Mejor que no decaiga, Gris. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.